Buenos días, el plantón se hizo hoy por motivo de que el señor gerente de Lidure nos aplazó nuevamente el sorteo de los lotes de Villa David de los 49 beneficiarios. Entonces, a motivo de que nos dieron la razón de que el señor nos había aplazado la fecha, pues vinimos a hacer hoy el plantón para que él nos aclarara el por qué no nos dio la... no se pronunció ni nos avisó a nosotros de que él no iba a aplazar la fecha. Él no se pronunció con la comunidad ni conmigo, que soy parte de la veuría de los beneficiarios de los 49 lotes de Villa David. ¿Pudieron ustedes reunirse con él en medio del plantón? Sí, lo llamamos y él llegó aquí a las instalaciones de Lidure. Sí, hablamos con él, nos reunimos ahorita aquí dentro de la institución en compañía del señor presidente del Consejo Municipal, el señor Edwin Ramírez, que de verdad estamos muy agradecidos con él, la comunidad de Villa David, los 49 beneficiarios, porque él nos acompañó y citó a una mesa de trabajo al señor gerente y a todos los profesionales de acá, de la oficina de Lidure, al Consejo Municipal, donde se firmó una acta de que el día 2 de septiembre se realizaría el sorteo de los lotes de los 49 beneficiarios, cuando eso no lo cumplieron. ¿Se estableció una nueva fecha? Sí, hoy 2 de septiembre se firmó una acta donde se compromete Lidure a sortear los dos lotes el día sábado 8 de la mañana en el terreno. Se firmó una acta ya que la está firmando el señor gerente y todos los secretarios de él y la firma también el concejal Edwin Ramírez, presidente del Consejo. ¿Cuál fue el motivo para que se aplazara o se corriera la fecha de este sorteo? Pues el motivo que él nos dice es que como se estaban esperando unos documentos de registro y que otros documentos que se encuentran en planeación, entonces que por motivo al retraso de esos documentos no se llegó a cabo el sorteo del día de hoy. ¿Es la primera vez que les aplazan este sorteo o ya se ha presentado en otras ocasiones? Ya se ha presentado ya más de 5 veces, o sea en este gobierno ya hemos más de 5 veces aplazado los sorteos de este gobierno del señor alcalde Leonardo Puentes y mucho más antes porque yo llevo en esta lucha con la comunidad de Villa David y los 49 beneficiarios, 8 años hasta el día de hoy no nos han dado ningún resultado. Pues hoy se firmó un acta nuevamente donde el señor gerente Ricardo Corzo se comprometió que el día sábado 8 de la mañana se estaría haciendo el sorteo de los 49 beneficiarios en el lote de Villa David. ¿Cómo se tiene programado hacer este sorteo? ¿Qué le ha manifestado a Lidure? ¿Manifestarle? Pues sí, le dijimos a ellos, a ellos se van a pronunciar allá con toda la comunidad, van a llevar sus documentos respectivos, se van a hacer los otros compromisos porque solamente se va a hacer el sorteo y muy seguramente ese día vamos a poner también una fecha para la entrega de los lotes. Gracias. 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 Gracias.